Los gobiernos de Uruguay, Venezuela, Ecuador y Brasil han adoptado el software libre en sus instituciones. Han ahorrado millones de dólares y, gracias a la creatividad de sus técnicos, han mejorado el software y lo han adaptado a sus particulares necesidades. Dionisio Grullón, académico y el mejor experto dominicano en software libre, presenta lo que piensa y dice el presidente Lula. Bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos a Ojalá. Ya lo habíamos anunciado la semana pasada de que, dada la experiencia, los conocimientos que hay en nuestro país sobre este tema del software libre, pues iniciaríamos una serie de presentaciones con expertos dominicanos. En el día de hoy vamos a hablar de software libre en América Latina, pero en particular el caso de Brasil. Y nos acompañan, igual que la semana pasada, Dionisio Grullón, quien es académico y para nosotros el mejor experto dominicano que tenemos en software libre. Igualmente, Sócrates Piña, que es abogado y al mismo tiempo, junto con Dionisio, miembro de Sociedad Libre, que es una institución, una organización que promueve el uso, las ventajas, los beneficios del software libre en nuestro país. Buenas noches a ambos. Muchas gracias por venir de nuevo, de entregarnos su tiempo. Y bueno, ya vieron ustedes la introducción que hicimos, ¿no? Sí, sí. Muy buena. Queremos, un poco la idea que tenemos es que ustedes nos puedan ayudar a entender lo que está ocurriendo en otros países. Y comenzar con nuestros vecinos, con nuestros iguales de América Latina. Y la información que tenemos es que Brasil ha avanzado mucho. Dionisio, cuéntanos un poco, ¿cuál es lo que está pasando en Brasil que pueda ser útil para la República Dominicana? Bueno, lo primero que debo decirte es que Brasil es líder en el desarrollo del software libre en toda América. Es una de las cosas más sorprendentes que hay. Debo decirte que cuando hablo de América, no hablo de América del Norte, hablo en sentido general. Porque en Estados Unidos la frase software libre como tal no se ha acuñado. Pero en todas las universidades te vas a encontrar que hay un enorme desarrollo del software libre en las universidades norteamericanas. Pero Brasil ha sido líder porque ha hecho no solo una difusión tecnológica, sino también un trabajo político. Y es lo que podemos ver, digamos, en lo que vamos a presentar en un momento, cómo políticamente el Estado ha promovido y ha apoyado el desarrollo del software libre desde la presidencia de la República Dominicana. Vamos a presentar, ustedes trajeron un discurso del presidente Lula. Un video donde el presidente Lula inaugura un Flixor, que es básicamente un congreso internacional de software libre en Brasil. A grandes rasgos, dinos en qué ha consistido esta apuesta brasileña. La apuesta brasileña es que ellos han deseado ser creativos, hacer un desarrollo autóctono. Inclusive el presidente Lula dice que no hay ciudadanos del mundo más creativos que los brasileños. Y en ese sentido, él apuesta a la capacidad del brasileño a hacer un propio desarrollo, su propio desarrollo. Y por esa razón es que ellos han apostado al software libre. De tal manera que te puedas encontrar que la mayoría de las labores de investigación que ellos han hecho en todos los campos de la ciencia, la están apoyando en software libre. ¿Pero por qué la apuesta? ¿Qué es lo que lo lleva a apostar por el software libre? ¿Por qué hace eso Brasil? En realidad, la apuesta se hace debido a que con el software libre tú tienes la oportunidad de poderte desarrollar sin tener que depender de ninguna empresa internacional, sin tener que depender de ningún monopolio, de ningún gobierno, de ninguna institución. Es decir, con el software libre tú tienes la oportunidad de aprender de lo que otros hicieron y desarrollarte de acuerdo a tus capacidades. Y eso es lo que apuesta Brasil. Sócrates, entonces, ¿podríamos decir que en las instituciones del gobierno brasileño se está utilizando el software libre? Sí, se está utilizando la institución del gobierno brasileño. Lógico, es un plan de migración que lleva su tiempo. No se ha concretado en un 100%, pero en un 80 o un 90% debe estarse ejecutando. ¿Qué significa esto de migración? Bueno, comúnmente en nuestros países, como somos políticamente dependientes del norte, como decimos, vulgarmente, estamos influenciados en el mercado por el software privativo. El software privativo es quien tiene la mayor presencia comercial en toda Latinoamérica y en el mundo también. Eso es sabido por todos. Y hablamos de migración porque cambiamos de sistema operativo y de sistema de licencia. Cambiamos de un modelo restrictivo a un modelo libre. Entonces, cuando se habla de migración, se está hablando de un proceso. Exacto. Es decir, las instituciones que utilizan el software que todo el mundo conoce, ¿verdad? Que es el software privativo, ¿no? Cierto. Entonces, esas instituciones desarrollan un plan para adoptar el otro, el software libre. Esa es la migración. Entonces, en ese... El proceso de cambiar es como cambiar de una ropa. Es una mudanza. Es una mudanza. Ok. ¿Y ese proceso implica, digamos, riesgos para la institución, Dionisio? No, no, no. De ninguna manera. Porque cuando hablamos de software, estamos hablando de una aplicación tecnológica que va a hacer exactamente lo mismo, sea privada o sea libre. No, yo me refiero cuando... Entonces, cuando yo te digo que hace exactamente lo mismo, te quiero decir, no hay ningún riesgo. Tú puedes hacer exactamente lo mismo sin ningún riesgo. No, eso yo lo entiendo, Dionisio. Lo que me refiero es una mudanza. Porque cuando tú te mudas, o sea, tú tienes que poner las cosas en caja, cerrar... Ok. O sea, tú tienes que inhabilitar la cocina, después la sala, en lo que el camión va haciendo la mudanza. Esa es la idea que tenemos de mudanza. Lo que quiero decir, ese proceso de migración no entorpece durante las labores de la institución para hacer la migración. No, se hace un plan. Primero se le hace un levantamiento de qué hay y a dónde vamos. Entonces, la información capital se respalda, se copia en una copia segura. Lo que se llama el backup. El backup, término técnico. Se copia y se guarda en un sitio aparte, por si acaso. Ok, ok. En una copia bien segura. Y se hace el plan de cómo migrar, no solamente a la plataforma, también hay que entrenar al personal en el uso de la nueva tecnología. Ah, ok. Y todo eso es un plan que lo hacen los expertos en tecnología de la información hoy en día. Pero que hay que hacerlo con seriedad para que no haya fallos. Entonces, en el manejo de la información no hay riesgo porque estamos cambiando de plataforma. Pero si se hace el plan de migración como Dios manda, no debe haber riesgo si lo planifican correctamente. Todo depende de la plataforma y todo depende de cómo el técnico de información lo haga y lo diseñe y lo dirija. Entonces, ese software libre que está utilizando, que está comenzando a utilizar el gobierno brasileño, es propiamente del gobierno brasileño. O digamos, esa creatividad que le han adicionado los creativos brasileños, digamos, al punto de partida, ¿la pueden utilizar otros gobiernos? Sí, claro que sí. En este momento es importante, por ejemplo, aclararte que Brasil contribuyó con el desarrollo del gobierno de Extremadura. Pero Brasil apoyó el desarrollo de Venezuela. Por ejemplo, cuando Chávez tuvo los grandes problemas de las intervenciones que tuvo a nivel tecnológico en PDVSA, él, PDVSA, la mudó por completo a software libre y fue apoyado por Brasil. ¿Chávez mudó PDVSA a software libre? Sí, sí, PDVSA por completo. Para impedir que pudieran hacerle cualquier cosa. Sí, claro. Ahí tenemos un video muy interesante que lo podemos pasar en una siguiente entrevista. Para ver lo que opina Chávez sobre ese proceso de emigrar de un software privado a un software libre y lo que él decía que estaba sucediendo en PDVSA. ¿Tuvo que Brasil entrenar, entonces, expertos para hacer eso? Porque ustedes hablaban en el programa pasado de que, bueno, los países no tienen expertos en software libre. Hay que formar también el personal, ¿verdad? Yo agregaría un componente más porque en los software privativos hay un manual que ayuda al personal a entender el sistema, cómo va a operar. El CD-ROM que implicaría los cambios también y la asistencia técnica propiamente dicha. Sí, pero es que en el software libre tenemos exactamente lo mismo. Lo mismo. Sí. En el software libre vas a encontrar algo mucho mejor que esto. Vas a encontrar una persona en cualquier parte del mundo que te va a contestar una pregunta y que te va a colaborar en el software libre. Además de tener manuales, ayudas en línea, documentación que puedes bajar de cualquier parte del mundo, también tiene la asistencia técnica de alguien que está dispuesto a colaborarte, a resolver un problema. Y te aclaro, colaborarte. Porque si habla de pagar, se te van a sobrar quien te quiera ayudar. Pero, por ejemplo, pienso que muchos televidentes se estarán preguntando, bueno, si nuestra Secretaría de las Fuerzas Armadas tiene un software libre operando sus sistemas, se supone que aquí hay unas seguridades especiales. ¿Cómo es eso de que cualquiera en el mundo puede intervenir allí para ayudar a resolver problemas? Pero déjame explicarte que lo más interesante, si tú no lo sabes, es que todo el sistema de seguridad de Estados Unidos está basado en software libre. Ah, caramba. ¿No corresponde a los privativos? No. Es una gran noticia, entonces. Eso es así. El sistema de seguridad, por una razón muy simple, el sistema de seguridad europeo y el sistema de seguridad alemán le exigió a Microsoft que le entregara los códigos. ¿No quiso? Sí. Ah. Pero ¿sabe lo que le envió? Le envió cinco o seis furgones de documentación escrita en libro. Y entonces, los alemanes le dijeron que eso no fue lo que ellos pidieron. Que ellos pidieron una documentación digital para estudiar cómo fue hecho. ¿Por qué? Porque el software privado, tú no sabes cómo fue hecho. Y se vive diciendo en el mundo entero que tiene ventanas traseras, que tiene huecos, que tiene fallas de seguridad, que tú no puedes probar. Porque la gran ventaja del uso del software libre es que si hay fallas en el software, cualquiera lo descubre, porque está disponible. La seguridad no depende de que el software sea libre o sea privado. La seguridad depende de la organización interna, de cómo tú manejes internamente todo lo que es la seguridad de tu sistema, que no tiene nada que ver con que yo tenga los códigos o no los tenga. El que yo tenga los códigos me permite conocer un poco mejor cómo fue hecho, pero no me va a permitir a mí violar el password, violar el código de seguridad, violar el firewall. Yo tengo, hay toda una reglamentación de cómo se establece la seguridad. Igualito que tú dijeras, y si alguien entra a la secretaría y se hace pasar por general, no puede. Porque hay todo un código de seguridad para entrar a la secretaría. Pues lo mismo va a pasar aquí. Nadie puede entrar a un código y hacer lo que le da la gana. El gobierno brasileño ha hablado de que el mercado nacional tiene unos 3 mil millones de dólares de software relacionados con la economía brasileña solamente. Y dice que uno de los motivos tiene que ver que un tercio de esa economía se va en pago de licencia. Mil millones. Mil millones. Sí. Eso es cierto. Yo los otros días te decía que nosotros hemos importado en 6 meses del año pasado 102 mil computadoras. Si le pones 300 dólares de licencia por cada computadora, estamos hablando de más de 400 millones de pesos en República Dominicana. Si coge la cantidad de computadoras que nosotros supuestamente importamos al año, estamos hablando de 700, 800 millones en pago de licencia. Eso está pasando. Estamos hablando de que en 6 meses se importaron 102 mil computadoras. ¿Se puede reducir entonces ese gasto y al mismo tiempo gran parte de ese dinero se quedaría en técnicos dominicanos? Claro que sí. Se puede reinvertir en la preparación de técnicos dominicanos y en la implementación de software libre hecho aquí en República Dominicana. Antes de ver el discurso del presidente Lula, nos quedan apenas un minuto y algo. ¿Qué tiempo toma formar esos técnicos? ¿Puede tomar? No, correctamente, como Dios manda, podría tomar a lo menos año, año y medio. Correctamente. Fuera de ahí, muy rápidamente, como hacen algunas instituciones, por la competencia que hay, 6 a 7 meses. Quiero pedir su permiso. Y a ustedes que están en sus hogares, vamos a ver entonces durante los próximos 8 minutos y casi 9 minutos, la primera parte del discurso del presidente Lula. Está en portugués, pero con subtítulos en español. Así que no teman, ¿eh? Miren, vamos entonces al discurso del presidente Lula. Bueno, bien, la verdad, a Dilma habló por el gobierno brasileño. No era necesario yo decir absolutamente nada aquí hoy, porque yo creo que pasar en aquel corredor polonés que yo paseí, para llegar aquí ya valeu, por lo menos, unos 4 discursos. Pero, yo quería cumprimentar los mis compañeros de ministérios que están aquí con nosotros. Quería cumprimentar los diputados federales, los diputados federales, los nuestros senadores, los nuestro ex-governador, Olívio Dutra, el prefeito Fogaça. Quería cumprimentar una invitada especial que llegó atrasada aquí, que es la nuestra compañera Lourdes Muñoz, de España, diputada por Barcelona e assessora do presidente Zapateiro na área de Software Livre. Quero cumprimentar los convidados estrangeiros, quiero cumprimentar aquella criancinha que está en el colo allí, que debe estar pensando en lo que estamos haciendo aquí y por qué sus padres la trajeron para acá. Un día, ella va a saber. Y yo quiero cumprimentar una persona especial que está aquí, que es Sergio Amadeu. Porque ahora ahora que el prato está hecho, quiero cumprimentar el compañero Tigre también, nuestro presidente de la Federación de la Industria del Rio Grande del Sur. Ahora que el prato está hecho, es muy fácil a gente comer, pero hacer ese prato no fue brincadeira. Y yo me acuerdo de la primera reunión que nos hicimos en la Granja del Torto, en que yo no entendía absolutamente nada de la lenguaje que este pessoal discutía, y hubo una tensión inmensa, entre aquellos que defendían la adopción del Brasil del Soft Livre, y aquellos que pensaban que deberíamos hacer la misma de siempre, que estarían de la misma manera, que estarían comprando y pagando la inteligencia del otro. Y gracias a Dios, y gracias a Dios prevalecieron en nuestro país la cuestión y la decisión del Soft Livre. Porque nosotros teníamos que elegir, porque nosotros teníamos que elegir, o nosotros teníamos que elegir, y prevaleció simplemente la idea de la libertad. Yo quería contar aquí una cosa, por qué que prevaleció en mi cabeza la cuestión del Soft Livre. Y yo, ustedes saben que yo nunca fui comunista. Cuando me preguntaba si era comunista, yo hablaba que yo era torneo mecánico. Pero yo tenía extraordinarios compañeros que participaron, sabe, de la lucha armada en este país, compañeros que perteneceran a los más diferentes partidos de correntes ideológicas del mundo, todos extraordinarios compañeros. Yo tenía un hermano más velio que a vida inteira intentó me llevar para un partidón, Tarso, y mi hermano tracía para mí acabado, sabe, todos los documentos, sabe, que tenían sido escritos y producidos há 200 años atrás, há 150, mi hermano quería que yo decorase un manifesto, y quería que yo lesse y relese a capital, y quería que yo discutiese todo eso. Y yo decía para mi hermano, oh, Franchico, todo eso fue producido hace tanto tiempo atrás, no da para nosotros comenzar a producir alguna cosa nueva a partir de ahora. Y cuando cayó el muro de Berlín, yo fiquei feliz, porque iba a permitir que la juventud pudiese repensar, escribir cosas nuevas, construir nuevas teorías, porque parecía que todo estaba construído y que nada más podría ser diferente. O software libre es un poco eso. O sea, es dar a las personas la oportunidad de hacer cosas nuevas, de crear cosas nuevas, de valorizar a individualidad de las personas, porque no hay nada que garanta más la libertad de que garantir la libertad individual. Que las personas permitan aflorar la su creatividad, la su inteligencia, sobre todo en un país nuevo como el Brasil, en que la creatividad del pueblo possivelmente sea, sin ningún menosprezo a otros povos, el pueblo de mayor creatividad en el siglo XXI. Pues bien, yo pienso que nuestro gobierno ya hizo mucho, pero nuestro gobierno podría haber hecho más. Nosotros somos un gobierno muy democrático. No acredito que haya en el mundo un gobierno que ejercita democracia como nuestro gobierno ejercita. No acredito. No acredito que haya en el mundo alguien que debata tanto, que discuta tanto como nuestro gobierno. Y eso, a veces, complica. ¿No es, Tarso? A veces, nos tenemos que oír, una vez, dos veces, tres veces, porque como yo soy analfabeto en esta cuestión de la internet, mis hijos son todos doutores perto de mí, porque la internet tiene una cosa fantástica, Olivia, es la primera vez que los netos son más sabidos que los avós. Es la primera vez. Antigamente, antigamente, sabes, pelo fato de usted ser más velio, usted quería se impor en todo. ¿No es eso? ¿No es que usted no podía hablar cuando usted estaba en reunión, usted no podía dar palpite en la conversa de adulto. Ahora no. Ahora tiene dos géneros empresariais conversando, y tiene un hombre de 10 años, 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 como es que muda el canal de la televisión. Es solo colocar dos controles remontes que las personas no saben mexer. Y el hombre de 8 años de edad va a la, mexe, remeche, desvira, aluga casa, paga aluguel, paga luz, paga agua. Entonces yo pienso que nosotros estamos viviendo un momento revolucionario de la humanidad. En que la imprensa ya no tiene más el poder que tiene algunos años atrás. La información ya no es más una cosa seletiva en que los detentores de la información pueden dar golpe de Estado. La información no es una cosa privilegiada. El jornal de la noche ya está velado frente a la Internet. El programa de radio si no fue al vivo y fue grabado ya fica velado frente a la Internet. El jornal se queda hiper velado frente a la Internet. Y se queda tan velado que todo el jornal crea un blog para informar junto con los internautas del mundo entero. Bueno, ustedes deben haber quedado encantados yendo al presidente Lula conversar, explicar cómo él va entendiendo el proceso del software libre. Nosotros aquí seguimos conversando con Dionisio acerca y me gustaría Dionisio que tú me hables de esto que el presidente ha planteado. Para el presidente Lula la libertad es el elemento decisivo de su decisión como presidente del Brasil para la opción del software libre. Lo que pasa es que tú tienes que empezar por entender que la filosofía del software libre justamente se basa en la libertad. Por eso es que nosotros tenemos que establecer diferencia de que aquí no hablamos de gratis, aquí hablamos de libre. Nosotros no usamos la palabra software gratis como cuando te dan algo a probar para después crear adicción. Por ejemplo, en este momento nosotros decimos que lo más fácil que hay es dejar que tú piratees un software. Se habla mucho de piratería, yo digo, oiga, la piratería no es algo que surgió como una simple salida de la población. Yo pienso que es toda una estrategia de mercado porque en el momento en que usas un producto y lo pruebas y te crea adicción inmediatamente pasa a ser un dependiente de ese producto y puede ser que ese producto realmente te resuelva tu problema pero como te lo puede resolver te lo puede resolver un libre. Lo que nosotros sostenemos es que no debe de piratear. Hay software libre que van a hacer exactamente lo mismo que te hacen los software privados y que si no puedes pagar un software pues por favor no lo piratees porque lo que tenemos que hacer es promover valores morales, valores educativos. No hay necesidad de piratear y en la educación pública lo más fácil es que un estudiante salga a piratear un software y que le enseñemos la cultura de piratear. Yo pienso que eso es lo que es incorrecto que debiéramos enseñar al estudiante de que si él puede pagar la licencia pues puede usar un software privado. Si no lo puede pagar pues que use un software libre. Esa es una opción siempre. El concepto de la libertad por sobre todo es decir la parte moral como el principio ético la parte de libertad como el freedom en el lenguaje norteamericano de sentirte en el derecho de poder usar la tecnología y el conocimiento de manera libre. Sócrates a mí me impresionó mucho el presidente Lula que es un gran comunicador porque comunica y llega que hablaba sobre la cocina brasileña y un ejemplo muy gráfico o nos vamos a comer la comida con sazón extranjero o vamos a preparar nuestros platos con el sazón brasileño me parece me parece muy gráfico es decir que el software libre nos permite eso entonces El presidente Lula ha hecho un símil de la estrategia de mercado de cómo debe elegirse el sistema que ustedes se tener en materia de tecnología informática él dice que él usa el término que la cocina ¿por qué la cocina? La cocina es lo más común para todos los seres humanos y lo que más llega hasta el amor comienza por la cocina entonces él hace ese símil porque él quiere decir que ellos tienen la libre decisión de elegir qué tipo de sazón van a usar en el diseño de sus software yo inicio a hablar ahorita de piratería nosotros hablamos de copia ilegal entonces el presidente Lula dice yo quiero que mis jóvenes sean libres de hacer las cosas con su creatividad sin violar la ley yo no quiero que una compañía me diga cómo hacer las cosas yo quiero tener la libertad de que mis jóvenes se desarrollen y crezcan hasta donde su intelecto se lo permita y que no tengan la restricción una restricción legal ya sea por un contrato ya sea por cualquier tipo de acuerdo que les impida a ellos llegar más allá del uso de la aplicación entonces ahí se crean a nivel de cualquier país y a nivel mundial las comunidades por aplicaciones y por sistemas operativos y eso solamente lo puede dar la libertad de uso y distribución del software que está basado en los principios que nosotros preponderamos que además de eso propongan por la recuperación de los valores éticos que en estos tiempos se han perdido creemos en el uso correcto del software nosotros decimos sea legal use software libre el que le permite a usted hacer las cosas pero si usted quiere un software privativo pague la licencia búsquese otro derecho de autor igualito que el nuestro claro ustedes no son promotores o sea los partidarios del software libre no son promotores de que la gente viole la ley no señor de que haga copias ilegales del software privativo no ustedes lo que abogan es que la gente reconozca su derecho a la libertad su capacidad creativa y que entonces pues si quiere adoptar si es una opción que ustedes ofrecen el software libre pues tiene la oportunidad de ejercer esos derechos ¿no? claro que sí sabe que nosotros siempre insistimos en un detalle interesante porque a veces los acusan y los acusan ustedes como que ustedes son partidarios de esa que el software libre es un poco de piratería esa es como dije parte de la campaña parte de una campaña negativa hay una cosa que te quiero aclarar para mi resulta sorprendente y siempre me pongo a pensar si hubiéramos permitido que alguien se adueñara de los jeroglíficos con que está formado nuestro alfabeto en los inicios de la humanidad yo creo que no hubiéramos llegado a este nivel de desarrollo claro en este momento el alfabeto digital de cero y uno el cero y el uno pasa a ser el fundamento de todo el sistema binario de todo lo que es un nuevo alfabeto entonces cuando nosotros cerramos el cero y el uno estamos impidiendo que las personas puedan alfabetizarse en lo que es ya hoy en día el alfabeto digital inclusive hay algo que es bueno que yo te aclare el software es algo vivo la gente no entiende la gente cree compré un software no usted compró una aplicación que hace algo específico pero así como la sociedad cambia constantemente así cambia el software y así tenemos que adaptar nuestro software a los cambios que produce la sociedad y nos encontramos que si nos dan una caja cerrada a la cual no le podemos poner la mano porque las licencias y los derechos no lo impiden entonces nosotros no podemos modificar y adaptar ese software a nuestras necesidades con lo cual inclusive debo decirte que hay muchos temas interesantes sobre esto por ejemplo como lo que llamamos nosotros el uso correcto de la propiedad que tú compras porque compras un software que el uso correcto te lo dice el que te lo vende porque es lo que hace que te lo alquila el te cede ciertos derechos pero no te lo vende porque ese es un punto o sea que no hay tal venta es un alquiler que te lo puedes retirar en cualquier momento en cualquier momento exacto y un alquiler y un alquiler por un tiempo déjame aclararte esto porque las patentes y las licencias son por un año al año al año al año tiene que renovarla y si le hacen alguna modificación y tú quieres esa modificación pues tiene que comprarla esa es la diferencia mientras que tú puedes hacerle tus propias modificaciones cuando alguien me dice a mí mira que yo no estoy seguro que eso sea bueno yo le digo bueno ahí están los códigos si no es bueno tú puedes entrenar personal tú puedes estudiar cómo fue hecho tú lo puedes mejorar tú lo puedes modificar tú lo puedes hacer fuerte tú lo puedes hacer eficiente eso es lo que decíamos ahorita ah porque es libre todo el mundo tiene los códigos no toma esos códigos como una plataforma de desarrollo y desarrolla tu aplicación tan compleja tan robusta tan segura y tan fuerte como tú quieras eso es equivale entonces como si alquilaramos un vehículo si yo alquilo o lo compro si yo compro mi vehículo tengo el derecho de hacerle las modificaciones que a mí me dé la gana mientras que en el alquiler no puedo incurrir en eso que no sea pagando fíjate el derecho de uso en el alquiler de ese símil que tú pones tan interesante que tú puedes tomar el carro y desarmarlo piecita por piecita nadie te va a acusar de hacer ingeniería inversa y nada por el estilo y volver a armarlo y después lo puedes tomar y lo puedes modificar y un auto simple de paseo tú lo puedes convertir en un automóvil de carrera modificarle todo lo que quieras cámbial el motor cámbial esto cámbial los pistones ponle pistones de mayor tamaño todos esos arreglos y cambios se los puedes hacer a un auto tuyo Rafael le ha dicho algo importante con el software libre realmente el que tiene el software es el verdadero dueño claro el que tiene los códigos fuentes es el verdadero dueño el otro es una persona alquilada un simple alquiler entonces la libertad de que abra el presidente Lula tiene que ver con la posesión de los códigos si no tengo códigos yo no puedo intervenir en el sistema binario en que se basa el software pero creo que Sócrates tiene un ejemplo muy bueno de que recientemente una empresa para la que él trabaja que le da asesoría legal tiene una dificultad con alguien que contrató para hacer un software tú podrías hablar cuéntanos Cuéntanos Sócrates lo más cortito posible porque tenemos el tiempo sencillo lo que pasa es que hay un tema de los fuentes hay una aplicación privativa que usa la empresa y estábamos hablando de eso esta mañana inclusive porque no le pueden facilitar los fuentes porque no había un contrato hacer una aplicación privativa la oficina que le da soporte no factura el desarrollo de los fuentes y hay ahora que hacer otro contrato para que aparezcan esos fuentes o pagar por esos fuentes si la empresa hubiese tenido su fuente no tuviese que erogar ni dinero ni pedir autorización para desarrollar nuevas fuentes y yo creo que lo más importante no es tan solo la erogación de dinero sino que la compañía ahora es dependiente de ellos tienes unas esposas yo le digo a todo el que me habla recientemente yo estuve escuchando a alguien que quería comprar un software para una aplicación financiera y me preguntaron a mí que quede bien de preguntar y yo digo bueno mire la única pregunta clave que hay aquí es pregúntele si le van a entregar los códigos fuentes no que cada módulo vale 45 mil dólares digo perfecto no importa yo ponen su precio pero dígale que le entreguen los fuentes no que los fuentes son propiedades de la compañía digo entonces usted es un dependiente de esa empresa para el resto de su vida no pero hay un elemento también que a partir de la reflexión de Rafael y es que si vemos cuál es la estrategia de los fabricantes de software privativo también ellos tienen un cálculo de obsolescencia programada de manera tal que yo me veo compelido cada cierto tiempo a comprar ya las mejoras que se han introducido porque me quedo desactualizado entonces ya no puedo operar en el caso del software libre pues la obsolescencia pues va a depender de la riqueza que pueda tener la comunidad que lo puede ir introduciendo mejoras y del interés particular que tú tengas y del interés particular porque tú puedes hacerlo tú puedes hacerlo tú porque eres el propietario el dueño exacto por tú tener acceso a los códigos tú puedes hacer que ese software en ningún momento pase a un nivel de obsolescencia tal podemos entonces decir que el software libre es software propietario no software privativo dentro del software libre existe software propietario o sea que yo soy dueño de mis códigos de mi código fuente porque el privativo es el que te priva de tus derechos el libre te da la libertad de tus derechos como usuario por eso que usamos el término privativo para separarlo en lo que es el campo del derecho de autor del que no te permite hacer nada al que te permite hacer varias cosas una pregunta volviendo al caso de Brasil esta experiencia brasileña tú hablabas que también ayudó a Extremadura ¿no? sí, claro podríamos ilusionarnos con la idea habría que hablarlo con el gobierno brasileño pero existiría podría existir la posibilidad de que el gobierno brasileño en América Latina quizás otros países también pudieran ayudar a la República Dominicana en caso de que las instituciones del gobierno dominicano se decidieran a una estrategia como hablaba Sócrates de migración hacia software libre totalmente seguro que lo harían debo decirte que el Banco Central brasileño corre en software libre Banco Central brasileño corre en software libre así que ellos están dispuestos a colaborar si más adelante podemos ver una entrevista que se le hizo en un programa futuro en un reportaje sobre Extremadura donde Marcelo Branco habla de la coordinación que hicieron entre Brasil ¿quién es Marcelo Branco? Marcelo Branco es el coordinador del desarrollo de software libre en Brasil el que menciona Lula aquí en el discurso si Lula lo menciona aparece en el discurso Marcelo Branco es quien coordinó la cooperación y la ayuda con Extremadura nosotros los invitamos al congreso pasado de software libre esta vez que pretendemos hacer de nuevo nuestro congreso en septiembre lo volvemos a invitar ¿cuántos países de América Latina además de Brasil tú mencionabas también Venezuela ¿cuál es más? hay muchos casi todos los países de América Latina están abrazando el software libre ahí tenemos el caso de Uruguay que en One Lactop por Chile puso 700 mil computadoras en manos tienen el programa Ceibal también con los niños también tenemos Colombia tenemos Argentina Colombia sí Colombia tenemos Chile tenemos Ecuador tenemos Brasil Argentina la provincia de Rosario por ejemplo todo el gobierno municipal corre en software libre o sea que también se puede aplicar para los gobiernos municipales claro en España comenzó por los gobiernos municipales básicamente la mayoría de los gobiernos municipales españoles le corren software libre a tal punto que han desarrollado su propia distribución porque esta es una cosa de la que no hemos hablado por ejemplo hablamos de software libre como bueno eso lo puede tener cualquiera sí pero así cualquiera puede desarrollar su propia empresa su propia autoría por ejemplo por ejemplo los venezolanos desarrollaron una distro de ellos que no se llama Lino ni se llama Frejá ni Fedora se llama Canaima Canaima y hay un proyecto de computadoras también se llama Canaima se llaman las Canaimitas la del proyecto de los niños pero de la misma manera los españoles han echado el ruido han importado más de 500 mil computadoras desde Portugal antes que se nos termine el tiempo precisamente una de las cosas importantes que me parece que tiene que ver con software libre es las industrias locales el software libre parece ser que es quien se presta para el desarrollo de industrias locales del software porque si estamos hablando de sistemas privativos pues no hay forma en que un muchacho pueda desarrollar esa dinámica esa creatividad de que hablaba el presidente Lula de investigar el software en profundidad y ver y buscar incluso todas las posibilidades y variantes que tenga los sistemas solamente con los códigos por tanto es la única posibilidad de desarrollar nuevas cosas yo creo que te comentaba en un programa pasado que cuando a mi me invitaron a la reunión del cluster de software lo primero que yo les dije es que ellos debieran de entender que el mejor aporte al desarrollo tecnológico de una industria de software en la República Dominicana estaba en el software libre porque ellos pueden coger las aplicaciones libres y hacerle todo un proceso de ingeniería inversa desarrollar un software no es una labor de un individuo es una labor de un equipo es una labor de muchas personas planificando y no es verdad que un individuo solo o una pequeña empresa con 5 o 6 empleados en un rincón van a desarrollar un software le tomaría 10, 15, 20 años si quieren desarrollar verdaderamente un software tienen que apoyarse con un proceso de ingeniería inversa tienen que tomar un software desarrollado ya dentro del campo del software libre modificarlo cambiarlo arreglarlo y hacer un software que es lo único que nosotros les decimos si usted recibió un software libre manténgalo libre es decir usted no tiene el derecho a cerrarlo usted debe de contribuir usted hizo una modificación lo hizo más eficiente descubrió una falla le agregó una nueva funcionalidad pues haga que esa funcionalidad también sea propiedad de todo el mundo el presidente Lula el presidente Lula menciona y yo creo que se nos termina el tiempo ya un factor que tiene que ver con la creatividad y se va a los nietos y esas habilidades que tienen los niños de escarrar de buscar y dar explicación y encontrar la solución de los problemas que la tecnología le plantea pero el problema de la inclusión digital que es otro factor de que se habla en Brasil no es un paso previo para el desarrollo de la industria de software o simultáneo yo te diría o en simultáneo yo creo que va en simultáneo y es parte del problema porque la inclusión básicamente lo que estamos hablando es de la oportunidad de poder accesar al internet de la oportunidad de tener equipo de la oportunidad de poder accesar al estado y a todo lo que es básicamente el gobierno electrónico todo este tipo de cosas es lo que nosotros creemos que se llama la inclusión digital entonces en ese sentido si te da la oportunidad bueno yo quiero agradecerles a ustedes tanto a Sócrates Piña como a Dionisio Brullo por habernos acompañado y habernos traído este discurso del presidente Lula que ya vieron ustedes la primera parte ahora vamos a ver el resto del discurso la otra parte la parte jugosa de este discurso del presidente Lula y con eso terminamos en el día de hoy el tema del software libre pero seguiremos tratando este tema porque este tema tiene muchas aristas nos hemos aquí hemos logrado comprometer tanto a Dionisio como a Sócrates para que hablemos del uso del software libre en las pymes importantísimo como se desarrollan las universidades con casos específicos tanto europeos como norteamericanos así que todo eso lo vamos a ir viendo en las semanas siguientes pero ahora disfrutemos este discurso del presidente Lula me preocupa informar junto con los internautas del mundo todo todo estas cosas estas cosas todas nosotros no sabemos donde va a parar nosotros no sabemos yo sé que cada vez que yo converso con ustedes yo fico imaginando que si a mi generación fosse tan inteligente y criativa como la de ustedes nosotros ya seríamos mucho mejor de lo que nosotros somos hoy porque la máquina pública es una cosa complicada la es llena de vícios de normas que viene de la época del imperio y usted ir mudando estas cosas un burocrata tiene un manual y el manual solo dice lo que puede y lo que no puede si usted presenta una cosa nueva es proibido el no es capaz de decir bueno tiene una cosa nueva aquí yo voy a intentar intermediar no el dice puede o no puede y todo eso llevó tiempo para que el gobierno comenzase a crear condições para llegar no nivel que nos llegamos yo voy contar una cosa para vocês ha 5 años atrás nos tentamos adquirir una empresa nuestra veja que absurdo nos compramos una empresa nuestra ella era nuestra mas cuando fue privatizado el sistema de electricidad no Brasil fue privatizado también las redes de fibra ópticas y fue creada una empresa llamada Electronet que era aquella empresa americana AS que no cumplió con sus derechos y salió entonces pelo tratado del contrato eletronet eletronet era del gobierno y nosotros queríamos pegar de vuelta eletronet para que podamos llevar internet para todas las casas brasileiras donde que tivesse tivesse a red en todo eletronet que no Brasil, inclusive nos óleodutos e gasodutos da Petrobras. Nosotros no podemos comprar, está hasta hoy en la justicia. O sea, quieren que nos pagamos una fortuna por lo que es nuestra. Está en la justicia hace más de cinco años. Hay un síndico de la Mata Falida que quiere ganar más de lo que vale la empresa. Y nosotros hasta hoy no conseguimos la Eletronet de vuelta, que es un patrimonio público brasileño. Apenas para demostrar para ustedes la dificultad que nos tenemos. Y yo creo que hay una cosa sucediendo en el mundo, que yo creo fantástico. Yo cuando veo un niño de 15 años, de 16 años, yo cuando veo mi neto de 7 años, conversando con todo el mundo, yo sigo pensando en lo que será del mundo de aquí a 20 o 30 años, o 40 años, sabe, con esta disponibilidad de conocimiento que está llegando en la casa de las personas. Nosotros tuvimos el primer desafío. Era hacer con que el computador llegase en la mano de las personas más pobres. Quien es del gobierno sabe cuánto tiempo nos pasamos discutiendo o computador para todos. O que es que nosotros queríamos? Nos queríamos que el computador llegase en la periferia del país. Las personas que ganhaban poco, pero pudieran pagar en la época 50 reais de prestación. Nosotros no queríamos dar de graça. Apenas vender. Criamos financiamiento especial no BNDF para financiar o comércio varejista para poder fazer chegar más barato. Ontem, yo tuve una reunión con el comércio varejista. Y a mayor procura en las lojas hoy es el computador. No más el computador. Ahora ya inventaron otro. El notebook. Ya deram un paso de adiante. Ninguém más quer sentar en una mesa para lidar con su computador. Ya quer carregar el bicho en el colo. Sabe? Entonces, es una cosa exuberante que está sucediendo. Nosotros, en informática, o Sergio Rezendo, nuestro medio de ciencia y tecnología, está aquí. En la Olimpíada de Matemática, se sabe que en 2004, a gente tinha una Olimpíada de Matemática que tenía 270 mil alunos en escuela privada. Cuando yo propus hacer la Olimpíada de Matemática en la escuela pública, y el Tatsa era un ministro, algunas personas disserían a nosotros. No, ni niños de escuela pública no tienen interés. en 2005 se inscreveren 10,5 milhões de personas. En 2006 se inscreveren 14 millones de personas. En 2007 se inscreveren 17 millones de personas. En 2008 se inscreveren 18,3 millones de personas. La mayor Olimpíada era americana, que tenía por volta de 6 mil miembros inscritos. La nuestra tiene 19,3 mil millones de crianças. Desses, hay 300 que recibieron medalha entre bronce, prata y oro. Y de esos, 30 son tricampeones de medalha de oro. Y hay un niño, que es un género, que iba a la escuela, que es tetrapléjico, casi cero, casi surdo, y no anda. Este niño iba a la escuela, el padre lo cargando en un carril de construcción civil. Y este hombre es tricampeón de la Olimpíada de Matemática. Nós agora fizemos a Olimpíada de Português, a primera a participar os 6 milhões de jovens. Y este ano estamos começando a Olimpíada de Ciência, que son las tres materias más complicadas por nuestro pueblo aquí. Entonces, esta molecada toda que era medalha de oro, son géneros. Entonces, el software libre es una posibilidad de esta meninada reinventar cosas que necesitan ser reinventadas, lo que necesitan de oportunidades. Y puede ser cierto de una cosa, compañeros, que en este gobierno es proibido proibir. En este gobierno, a ley, o que nos hacemos en este gobierno es discutir. Los empresarios saben cuánto que nos discutimos. Sem rancor, sem mágoa, sem querer abater o concorrente. No, es debater. Es fortalecer a democracia e levá-la a sus últimas consecuencias. Porque este país ainda está se encontrando consigo mismo. Porque durante séculos, nós éramos tratados como si fôssemos cidadãos de terceira classe. Nós tínhamos que pedir licença para fazer as coisas. Nós só podíamos fazer as coisas se os Estados Unidos permitissem, ou se a Europa permitissem. E a nossa autoestima está em alta. Nós aprendemos a gostar de nós mesmos. Nós estamos descobrindo que nós podemos fazer as coisas. Nós estamos descobrindo que ninguém é melhor do que nós. Pode ser igual, mas melhor não são. Não tem mais criatividade do que nós. O que nós precisamos é oportunidade. E essa lei que está aí, essa lei que está aí, ela não visa corrigir abuso de internet. Ela, na verdade, quer fazer censura. E o que nós precisamos, companheiro Tarso Gelo, quem sabe seja mudar o Código Civil, quem sabe seja mudar qualquer coisa. O que nós precisamos é responsabilizar as pessoas que trabalham com a questão digital, com a internet. É responsabilizar, mas não proibir ou condenar. Porque esse é o interesse policialesco de fazer uma lei que permite que as pessoas adentrem a casa das pessoas para saber o que as pessoas estão fazendo, até sequestrando os computadores. Não é possível. Não é possível. Eu queria, queria, meu querido Marcelo, dizer para você que hoje eu não sei os meus companheiros o que sentiram. Para mim, hoje foi um dia glorioso. Glorioso. Porque eu tenho assessoria especial que cuida da questão digital, amigo do Marcelo, tem, no governo tem uns 10 minutos que falam inclusão digital, inclusão digital. É a palavra mais sexy do governo. É a palavra mais sexy, todo mundo fala. Sabe? E, então, eu precisava de um coordenador que falasse uma linguagem só para mim e coloquei o companheiro, sabe, Cédar Alvarez, que é um gaúcho aqui do Rio Grande do Sul, torcedor do Internacional, que vai apenas empatar com o Corinthians quarta-feira, por bondade dos gaúchos. O Olívio Duto é conselheiro, eu pedi para ele falar para o Conselho do Internacional. Empata zero a zero. Para nós está bom, Olívio. Não tem nenhum problema. Mas eu, eu então, eu então, com essa coordenação, nós estamos tentando avançar. Eu só queria dizer para vocês uma coisa. Olhem, eu tenho mais um ano e meio de mandato. Mais um ano e meio de mandato. É importante que vocês detectem aquilo que nós já fizemos e que precisa ser aperfeiçoado. E é preciso que vocês detectem aquilo que nós ainda não conseguimos fazer e nos ajudem a fazer. Porque nem sempre o problema do governo é problema de dinheiro. Às vezes, é que as pessoas têm 500 atividades e essas novidades vão ficando para o segundo plano. E por isso que nós temos uma coordenação. E vamos ver, companheiros, se com todos esses números que a Dilma colocou aqui para vocês, com a nossa intenção de colocar, sabe, esse país dentro, sabe, dentro da inclusão digital, de fazer com que as crianças da periferia tenham o mesmo direito que as crianças do rico de ter acesso à internet, de poder se informar, de poder transitar livremente por esse mundo, sabe, que é a internet, nos ajude a construir. Tenha certeza de uma coisa, Martelo, nós não sabemos tudo. Nós sabemos apenas uma parte. Sozinho, talvez você também não saiba tudo, saiba só uma parte. Mas se a gente juntar um pouco do que cada um de vocês sabe, a gente pode construir o tudo que falta para a gente definitivamente democratizar este país de verdade e que todos sejam livres e que possam fazer as coisas para o bem. As pessoas de bem são maioria. Não vamos ficar nervosos porque de vez em quando aparece um maluco falando a coisa. Tem até um site propondo morte ao Lula. Não tem problema. Os que propõem vida são infinitamente maiores. Infinitamente maiores. Eu queria dizer para vocês que entrar naquele corredor polonês e ver aquela gama extraordinária de meninos e meninas, acho que todos com menos de 25, 30 anos de idade, é a gente poder sair daqui e dizer alto e bom som. Finalmente, este país se encontrou consigo mesmo. Finalmente, este país está tendo gosto da liberdade de informação. Um abraço e bom encontro para vocês. Bom caro! Bom ¡Gracias!